Hola a todos, soy Calo Rodríguez. Bueno, y me encuentro aquí en los estudios de Fawlty Towers, una producción en la que estoy trabajando en estos momentos. Bueno, y feliz de estar aquí en Hollywood y cada vez con más oportunidades y más cosas. Bueno, Fawlty Towers es una serie británica que la ha comprobado el mercado americano y bueno, están haciendo la versión americana. Mi personaje es Mr. Taylor, es uno de los huéspedes de este hotel y bueno, estoy feliz de tener la oportunidad de trabajar en esta serie. Y otra cosa también muy importante, mi última película, The Kings of South Beach, que se llama, traduce Los Reyes de Miami, acaba de salir en DVD y bueno, ya van a estar viendo unos pequeños cortos de esa película. Y bueno, nos vemos pronto y gracias por darme la oportunidad de tener esta entrevista con ustedes y pasen un feliz día. Saludes a todos mis colombianos que los quiero mucho. Ok, gracias.